bueno bueno que tal a todos iniciamos la partida de gta san andreas hace mucho que no juego desde hace unos dos años entonces esta vez la voy a iniciar acá en android y iniciar la historia de CJ, veamos el de dentro como es que llega al lugar donde el vivia antes bueno al parecer si si Jay solo llega y los policias la atrapan veamos que pasa este juego pues me ha gustado demasiado antes lo jugaba mucho en computadora pero ahora es un teléfono es android y al parecer lo de muley y bueno al parecer esta es la historia ya estoy emocionado que empecé a esta es la primera partida vamos misión Avisuoco iniciaré desde la misión 1 y bueno creo que hasta la 1 no no hay que empezar desde misión 1 no se puede Houston mejor estar García ya no sepamos una cosa sin 1 sin theatre ¡Es como un hecho de que se va a hacer. ¡Tengo que ser! ¡Soy que se ha olvidado que nos encontremos! ¡Han sido, la verdad! ¡Nos dos! ¡No me llenamos, Carl! ¡No me llenamos, Carl! ¿Qué te quieren para mí esta vez? Cuando nos quieres, nos vamos a encontrar. ¡Fint! ¡Tres no a matar más de los ejércitos de la ley! ¡Y al no pueden dejarme aquí? ¡Esto es un país! Yo pensaba que te decía que era inocente, Carl. Pero tú no es banca. Este es el caro 58. Te veo en el rato, como un donante, Carl. ¿Oficio Pendleton? No estábamos en el rato. Nos vemos en el rato. Ah, mierda. Aquí vamos de nuevo. Aquí vamos de nuevo. El peor lugar del mundo. Este es el peor lugar de nuevo. Y ahora no he representado a Grove Street en cinco años. Pero los ballers no nos dan mierda. Hace cinco años que no estaba acá. Bueno. Bueno, y así inicia la partida. La misión uno. Bueno. Veamos. Tenemos. Al parecer. Bueno, tenemos que ir. Por la bicicleta. Y seleccionamos los botones. Eh. Botones. Creo que. Tengo que ir. CJ. CJ. Ajá. Ahí no me. No me cuesta tanto utilizar los botones. Acá. Oh. Ese es muy malo. Lo que se me dice acá. Bueno. Hace mucho tiempo que no estoy. Es el lugar donde viví acá. Entonces. Creo que. Tengo que bajarme acá. Eso. Me parece. Este era. Era su casa. No sé si. Más adelante. Ponerle los. Videos. O. Solo las misiones. Pues. Iniciando. Pues. Veamos la historia para. Entender como va todo. Bueno. Al parecer está. Recortando su vida pasada. ¿Te has elegido la casa. Eh. Salve. Es era. Es yo. Carl. Amiguita. CJ. Oh. My God. What's up. Ja. Ja. Jajaja. CJ. Bueno. Espero que. y que me acompañen a terminar esta historia hasta la última misión suscribanse y estaré subiendo los videos de cada misión se llegará al final esta es la historia creo que acá inicia esta es nuestra primera suite y gente esta es nuestra ¿Vale? ¿Eh? ¿ hatiado? ¿Vale? ¿No me refueres? ¿Qué? al parecer todos mis amigos entonces la historia comienza bueno por fin por fin inicia la misión 1 listo vamonos en la bicicleta esta es la misión numero 1 hay que ir hacia donde pero hay que seguir a si es la familia de temple dry no jugamos con ellos esta disparando esta disparando me hiciste mucha vida creo que no me mate que diablos ah tengo que seguir a shoot soy pésimo jugando eso vamonos vamonos eh la una la una me cuesta mucho utilizar los controles eeeh ven 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 como es eso mmm bueno los deje los deje los deje los deje bueno ahi vienen todavia tenemos tenemos que escapar escapamos esto vamonos no se hasta donde pero tenemos que que diablos que diablos no se no se no se no se los controles creo que voy a tener que a arreglar esto no se por donde voy no 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 puedo controlarlos aquí doble ah ya ya me acordé de de esta misión hace mucho que me lo jugaba pero ya me estoy acordando de como va todo ya me ya me volví bueno en este me encanta siempre me ha encantado este juego ya que tiene gráficos quizás no geniales pero son muy buenos son excelentes en serio no ah aun vienen perseguirme y la verdad no se bueno tanto tiempo mas van a perseguirme uu si o si llegamos bueno si hemos llegado que sucede no se bueno llegamos que sucede si no 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 si queremos la partida de la misión 1 bueno y y leamos la historia bueno y en esta casa puedo ir guardando las partidas bueno bueno creo que hasta aquí ha llegado la partida número uno ah exacto bueno aquí termino la partida entonces iré acá voy a guardar para guardar la partida caminaste el icono de disqueta voy a guardar una partida muy bien hemos llegado a la partida a la partida no hemos llegado a la casa de CJ y hemos pasado a la misión 1 espero que les haya gustado y que se suscriban a mi canal ya que cada día subiré una una nueva misión hasta llegar al último bueno aquí la dejo espero que estén bien todos un saludo desde Guatemala y también les pido que se suscriban y que me acompañen durante todo el juego para que juntos lleguemos a la misión final bueno eso es todo bueno ¡Gracias!